Flores de temporada, plantas y arbustos ornamentales, cactus y bonsais y árboles nativos, frutales y navideños son algunos de los productos que ofrecerán a la comunidad los más de 25 viveros del sur del país que estarán en la novena versión de la Expo Jardín y Campo 2022 que se realizará este jueves 8 y domingo 11 en el Parque Chuyaca con entrada liberada para la comunidad. Este evento que es organizado por la Agrupación de Viveristas de Osorno y cuenta con el auspicio del municipio local fue lanzado oficialmente en la Sala de Sesiones, ocasión donde el alcalde Emeterio Carrillo invitó a la comunidad a asistir a esta muestra que indicó viene a sumarse a la nutrida cartelera de actividades que cada fin de semana efectúan en el Parque Chuyaca. Estamos muy felices, una actividad más para nuestro Parque Chuyaca, para nuestra comunidad una actividad muy bonita que viene a levantar los ánimos ya que nuestras viveristas van a hacer una linda exposición Jardín y Campo, que va a comenzar el día 8 de diciembre y termina el 11 de diciembre por lo tanto queremos invitar a todos nuestros vecinos y vecinas a participar de esta linda exposición que va a contar también con agregados como es gastronomía, fuegos infantiles Esta Expo Jardín y Campo contará además con stand de ventas de comida, cerveza artesanal artesanía típica, herramientas e insumos para jardinería y productos de cosmética natural indicó la presidenta de la agrupación de viveristas de la ciudad, Paola Ramírez Esta es la primera vez que se realiza un lanzamiento en la Municipalidad de Osorno pero hace 20 años que estamos realizando la feria comenzamos en la plazuela Fermín Biobacete y ahora estamos en el Parque Chuyaca Esta Expo Jardín viene con 25 viveros de la novena región y de la décima región viene una muestra de aves, tenemos comidas típicas, tenemos juegos para niños tenemos módulos de cosmética naturales, también tenemos módulos de sustratos para distintos cultivos y es una feria que está enfocada al cultivo para jardines y parcelas también El horario de esta muestra será desde las 10 a las 20 horas y junto a lo anteriormente señalado, también considera una granja educativa para los niños y un moto escultor que realizará en vivo su trabajo detallado en madera creando diversos productos en el Parque Chuyaca ¡Gracias! ¡Gracias!